La ciudad griega de Tesalónica Ahora nos encontramos en la ciudad griega de Tesalónica, una ciudad con mucha historia, pues fue en este sitio donde se hizo el decreto en tiempos del emperador Constantino el Grande, en el que se establece que la religión oficial del Imperio Romano es el cristianismo. Esta ciudad de Tesalónica es famosa en las Sagradas Escrituras, pues San Pablo dirigió su carta a los habitantes de esta ciudad, a los tesalonicenses. Nos encontramos en la iglesia de San Demetrio, el santo patrono de esta ciudad de Tesalónica. Le invito a que conozcamos más esta iglesia en la siguiente nota que le presentaremos y nos acerquemos a la figura de San Demetrio y también a que usted conozca cómo es que la iglesia que ahorita está ante sus ojos es la más reciente, pues la original fue destruida en varias ocasiones y en diversos ataques y la última iglesia que estaba anterior a esta, pues se pereció en un incendio, se colapsó. Conozcamos pues más de esta iglesia de San Demetrio y de él, un mártir de la cristiandad. La iglesia basílica de San Demetrio, llamada Agios Demetrios en griego, es el más importante santuario dedicado al santo patrono de la ciudad de Tesalónica. Forma parte del conjunto de edificaciones paleocristianas bizantinas del tiempo en que Tesalónica fue la segunda ciudad del Imperio de Bizancio, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. La iglesia, tal y como hoy la vemos, data del siglo VII, aunque encuentra sus antecedentes en una iglesia cristiana primitiva que se erigió sobre unas cisternas romanas. Un siglo después, el prefecto Leontíos la convirtió en una gran basílica de tres naves que luego de sufrir varios incendios, se reconstruyó entre los años 629 y 634 para quedar en esta maravillosa iglesia de cinco naves. Al interior contiene cinco paneles de exquisitos mosaicos bizantinos que datan del tiempo de la reconstrucción y del comienzo de la persecución iconoclasta del año 730. Los mosaicos muestran imágenes de San Demetrio con los patrocinadores de la reconstrucción y con varios niños. Son algunos de los pocos mosaicos que se salvaron de la destrucción de los iconoclastas tras la muerte del emperador Justiniano. El sepulcro relicario de San Demetrio se encuentra contenido por un simborrio techado de forma hexagonal, lateral a la nave principal de la iglesia. Estuvo recubierto de plata, tenía puertas de acceso y en su interior tuvo varios cojines de finas telas. Durante la ocupación musulmana, la iglesia fue convertida en mezquita entre 1493 y 1912, hasta que un incendio ocurrido en 1917 destruyó el techo y la parte alta de sus muros. Durante los trabajos de restauración que duraron varias décadas, las excavaciones efectuadas entre 1930 y 1940 permitieron descubrir numerosos objetos paleocristianos que hoy se exhiben en la cripta de la iglesia, vestigios de las termas romanas y la cisterna en la que San Demetrio fue sepultado. Finalmente la iglesia quedó restaurada y reconsagrada en el año 1949. Desde entonces tiene culto y se celebra la Eucaristía según el rito de la liturgia ortodoxa griega. San Demetrio nació en esta ciudad de Tesalónica hacia el año 270 y murió mártir por órdenes del emperador Maximiano el 26 de octubre del año 306. Fue hijo de un procónsul romano de Tesalónica de quien heredó el cargo tras su muerte. Las principales tareas que le confió el emperador consistían en defender la ciudad de los bárbaros y en erradicar el cristianismo según las mismas órdenes de Maximiano. Pon muerte a todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero Demetrio era cristiano y en vez de obedecer se esmeró en predicar el evangelio abiertamente por toda la ciudad al punto de que fue llamado el segundo San Pablo por los tesalonicenses. Enterado el emperador personalmente se encaminó con sus ejércitos a Tesalónica para masacrar cristianos mientras Demetrio calculando su martirio repartió todos sus bienes entre los pobres y luego delante de Maximiano confesó su amor a Cristo. Fue arrojado en prisión y sus verdugos lo martirizaron con lanzas. Su cuerpo fue arrojado a los animales salvajes pero no lo devoraron y los cristianos lograron sepultarlo en una cisterna sobre la que hoy se levanta su basílica destino de peregrinaje de infinidad de devotos que buscan el favor de su intercesión mediante la letanía por las oraciones del gran mártir San Demetrio de Tesalónica Oh Señor Jesucristo Ten piedad de nosotros y sálvanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!